¿Estás grabando? Bueno, como le iba diciendo, este es el dorama, no, este es el palacio donde se han grabado muchos doramas, como el de recientemente terminado, Rooftop Prince, de Yochun el Dios. Vamos a entrar por el lado derecho, vamos a subir, este creo que, creo, casi 100 por segura, que es el Salón Gyeong-jong, que sería la sala del trono, como el edificio principal del coso. Bueno, como en el otro tour que hicimos, en el otro palacio, todo esto está construido hace muchos años, y este es el turismo más antiguo de la dinastía. Vamos a mirar ahora, oh, que grande la lucha, vamos a mirar ahora entonces, adentro del salón, a ver si me va a dar un espacio.